Bueno, para definir básicamente el concepto de demanda, de cierta forma nosotros podríamos pensar simple y sencillamente que es un concepto que de cierta forma está asociado a lo que significa los gustos del consumido. O sea, inicialmente cuando uno plantea la demanda, digamos que uno podría estar pensando que este concepto de cierta forma está asociado a lo que significa los gustos del consumidor. Cuando uno define los gustos del consumidor, uno podría decir que la demanda es la cantidad de bienes y servicios que las personas desean para satisfacer necesidades. Pensando en eso, uno podría hablar que la demanda simple y sencillamente se puede representar y esa representación se hace de forma gráfica. Entonces, para uno mirar cómo es la representación de la demanda, digamos que podemos evidenciar que de cierta forma ella obedece a una variable principal que esa variable se llama el precio. Ese precio simple y sencillamente lo dibujamos digamos como una especie de métrica y lo dibujamos en lo que significa este eje vertical que estamos enunciando y que ustedes ven en el puntero que se ha ido formando. Digamos que esta variable está determinada por el precio. Fíjense que aquí el precio aumenta hacia arriba y va de 0 en este caso hasta 4 y podemos decir acá que en este eje de acá tenemos simple y sencillamente las cantidades que un consumidor actualmente puede simple y sencillamente ir comprando. Este eje vertical es el que llamamos el eje simple y sencillamente el eje de las cantidades. Cuando unimos los dos ejes, digamos que aquí tenemos este cuadrante. Todo esto es un cuadrante tal como lo ven en el puntero. Esto es un cuadrante. Y ahora, si bien para el precio aumenta de 0 hacia arriba con respecto a las cantidades, ella aumenta de izquierda a derecha. ¿Qué significa eso? Que si nosotros observamos un comportamiento como tal, normalmente cuando uno habla de demanda, uno siempre, por lo general, tiene una tablita y esa tablita le expresa de cierta forma a uno dos variables que es las que uno analiza. Uno, lo que determina básicamente el precio, y otro que significa la cantidad. Obviamente por cuestiones de convención, siempre la cantidad iría aquí, por convención, en lo que significa la parte del desarrollo del eje X. Y aquí simplemente va el precio. ¿Listo? Pero por efectos de lo que voy a explicar, efectos prácticos, voy a determinar que básicamente el precio de cierta forma se convierte en el símbolo que nos permite a nosotros decir qué es lo que el consumidor puede adquirir y qué no. De cierta forma, como lo hemos visto en clase, el precio termina siendo, podemos decirlo así, un definidor casi que la libertad de las personas. Entonces miremos, tenemos un precio 1, un precio 2, un precio 3 y un precio 4. ¿Ya? A partir de allí, nosotros podemos decir que simple y sencillamente, cuando estamos hablando de las cantidades, ¿sí? Si el precio es 1, digamos que el consumidor cuando el precio es más bajo, lo que termina siendo es simple y sencillamente comprando la mayor cantidad. Para este caso, serían 4 unidades. Para el caso cuando el precio sea incrementado, el consumidor ya no va a consumir tanto, sino que va a querer consumir menos unidades. Para este caso va a consumir 3 y cuando el precio nuevamente sube en una unidad de 3, entonces el consumidor va a querer básicamente comprar apenas 2 unidades. Y cuando llega al máximo valor, el consumidor simplemente quiere consumir tan solo una unidad. ¿Qué significa eso? Pues que aquí simple y sencillamente hemos definido que a medida que el precio se incrementa, esto es un efecto visual que tiene la tabla, porque pareciera que el precio está bajando. ¿Y realmente aquí el precio se está a qué? O sea, el precio aquí se estaría incrementando. ¿Sí? Se está incrementando. Estamos pasando de 1, después lo pasamos a un valor de 2, o sea que el va aumentando, después de 3, y después a 4. Entonces cuando vemos esa primera parte, podemos establecer inicialmente que hay una primera pareja, que podemos ver aquí, que está asociada básicamente a lo que significa un primer dato. Ese primer dato lo que nos indica es que de cierta forma hay una relación entre el precio y la cantidad. Esa relación entre el precio y la cantidad nos indica que cuando el precio es 1, la gente consume 4 unidades. Es decir, si nosotros lo establecemos desde el punto de vista del precio, lo hacemos aquí, y empezamos simple y sencillamente a establecer cómo se da esa relación o ese comportamiento en una gráfica como tal, nos damos cuenta que simple y sencillamente aquí estaríamos hablando de una primera opción. Esa opción, digamos que la podemos llamar la opción que? A. Si esa es la opción A, estamos diciendo que cuando el precio es más bajo, la gente quiere consumir la mayor cantidad. Pero observe que cuando el precio es más alto, o sea, cuando estamos hablando aquí que el precio sube ya, pasa de 1, básicamente pasa, cuando hablamos que el precio pasa de 1 a 4, o sea, cuando pasa del precio 1, que estamos viendo aquí, pasa del precio 1 al precio 4, miramos que pasa totalmente lo contrario. Es decir, precio 4, la gente quiere básicamente apenas consumir una unidad. ¿Qué significa eso? que estaríamos pensando lo siguiente, estaríamos pensando, bueno, ¿dónde se ubicaría? Estaríamos pensando que aquí básicamente se termina ubicando que al, al ser básicamente el precio mayor, pues simple y sencillamente estaríamos diciendo que esa opción D, la vamos a llamar la opción D, digamos que estaríamos estableciendo el mayor precio. Ahora bien, si nosotros empezamos a observar, aquí hay dos extremos, al precio más alto, tal como estamos viendo con el puntero, se establece el mayor precio, y al precio más bajo, se establece, al precio más bajo, se establece la mayor cantidad demandada. En la opción D, el precio más alto, digamos que la cantidad demandada es ¿qué? La mayor. Entonces, empezamos a mirar qué pasa si baja el precio. Entonces, si baja el precio, de 4 a 3, que estamos planteando acá, pues digamos que ya no se va a consumir la cantidad de unidades que antes se consumían, que eran básicamente en la opción D4, sino que vamos a hablar de la opción C, y en esa opción C, estamos hablando que se van a consumir, de cierta forma, apenas 3 unidades. Igualmente, si el precio vuelve a bajar, eso es como bajar una escalera, ¿no? Entonces, digamos que al bajar el precio, al siguiente nivel, el consumidor estaría en otra opción. Pasamos de la opción C, a la opción básicamente B. Y cuando el precio es el menor, el consumidor quiere comprar la mayor cantidad. De tal suerte, que estos, estas diferentes opciones, nos están definiendo, de cierta forma, la realidad del consumidor. O sea, esto es lo que se conoce, como la demanda. Y este es el comportamiento, de la demanda, básicamente, de nuestro consumidor. Ese, es lo que significa el concepto de demanda, y llegamos a una conclusión final. Esa conclusión indica, que a medida que se aumenta, el precio, como ustedes pueden ver en la gráfica, la cantidad demandada, va a básicamente, aumentar, no señor, la cantidad va a qué, va a disminuir. O sea, simple y sencillamente, se da, que cuando, la cantidad demandada, digamos que, cada que sube el precio, esta cantidad demandada, tal como lo vimos en el gráfico, ella va a qué, va a disminuir. Entonces, en ese sentido, cuando empezamos a ver, las diferentes opciones, ahora que lo estamos explicando, si baja el precio, básicamente, la cantidad demandada, se va a incrementar, porque el consumidor, va, simple y sencillamente, a consumir más. De estos dos casos, a esto se le conoce, como la ley de la demanda. Esta es la ley, ley de la demanda. ¿Sí? Y pues, ustedes saben que una ley, es algo que, siempre se da, y digamos que, de cierta forma, no se rompe. Entonces, cuando hablamos de la ley de la demanda, estamos hablando de esto. Ahora, miren que aquí, cuando el precio, era el más alto, es cuando estamos en la opción A, o sea, el precio más alto, perdón, el precio más alto, era la opción B, perdón, la opción, la opción D, el precio más alto, lo tenemos en la opción D, ¿cierto? Tal como aquí aparece, esta es la opción D, y ahí es donde el precio, está más alto. Y, en la opción A, acá en el gráfico lo podemos ver, precio 1, cantidad de demandadas 4, es decir, cuando el precio es el más bajo, o sea, la opción A, pues, simplemente las cantidades demandadas, aumentaban. O sea, pasamos de, 4 unidades, que es este caso, ¿sí? Después de que veíamos que, apenas estaba consumiendo, una sola unidad, y era este caso de acá. Muy bien, hemos acabado nuestra explicación, del concepto de lo que es la demanda, cualquier cosa, inquietud, conmigo se pueden comunicar. ¡Gracias! ¡Gracias!